Pues sí, ya tenemos aquí la actualización más esperada por mí y seguro que por muchos de vosotros. Quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada. Después de la intro, lo vemos. Skylux lanza oficialmente la versión 1.0.6 de Luminar. ¿Por qué digo que es tan esperada? ¿Por qué esta intro? Pues porque viene, vuelve de nuevo el histograma y muchas cosas interesantes más. Lo que pasa es que el histograma era algo que ya sabéis que en todos los vídeos lo he comentado. ¿Qué trae? Pues vamos a echarle un vistazo al programa y vemos las novedades. Bueno, pues aquí vemos Luminar 1.06, 1.0.6. Aquí tenemos la interfaz. La interfaz en principio no cambia nada, nada más allá de lo normal. Lo que sí tenemos es lo siguiente. Por ejemplo, cojo, abro esta foto y me voy a editar y en el menú ver tienes la opción por fin de mostrar histograma. Si pinchas aquí ya directamente te va a mostrar el histograma. Eso ya se queda guardado y si abres en otra ocasión otra foto, en editar pues ya tenemos nuestro histograma. Por fin. Llegó el momento que tanto esperábamos que era tener de nuevo nuestro histograma. Bueno, de nuevo en Luminar porque en Luminar ahí si lo teníamos, en Luminar 4 también, pero en Luminar Neo desde la primera versión no está este histograma que ya venía siendo hora. Qué resfriado tengo, por Dios. No es el bicho, no es el bicho. Es un resfriado de cambio de tiempo de toda la vida. Por cierto, si no estás suscrito ni suscrita, oye, suscríbete al canal, que seguro que estos vídeos te ayudan mucho y dale a la campanita. También puedes comentar y todo el tema. El resfriado fatal. Y otra de las características muy demandadas que estaban ya evidentemente en la hoja de ruta de Skylum con Luminar Neo y estaba anunciado bombo y platillo son las máscaras con inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esto? Pues es muy fácil. Vamos a ver cómo funcionan y también qué resultado dan. Vamos a cualquier foto, pues por ejemplo, vamos a poner esto de un paisaje básico. Nos vamos a editar y nos vamos, por ejemplo, a estructura. Estructura ahí y como veis pone ajustes, que son los ajustes normales para darle más o menos, en este caso, estructura, que sería como claridad en Photoshop. Y tenemos uso de máscara. Pues ahí, en uso de máscara, que esto lo podemos hacer en estructura o en cualquier otro deslizador, en cualquier otro grupo de herramientas. Si pulsamos uso de máscara, tenemos pincel, tenemos un gradiente lineal, tenemos un gradiente radial y también tenemos AI Mask, la máscara inteligente. Entonces, si pinchamos aquí, en AI Mask, automáticamente te empiezan a salir como unas cositas muy chulas. Esto me recuerda a un software que existía hace tiempo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero seguro que algunos en comentarios ponenlo. Era un software que también te mejoraba automáticamente la foto y salían como estas estructuras. Si alguien se acuerda, que lo ponga en comentarios. Está analizando toda la imagen, toda la información de la imagen. Y directamente nos dice que tenemos tres máscaras. Sky, tenemos cielo. Si pinchamos en él, pues nos encuentra la máscara de cielo. Tenemos montañas. Que aquí, si veis, pilla por montaña. Aquí esto lo pilla con una montaña regular. Y tenemos Natural Ground, que sería el suelo de naturaleza. Entonces, en principio, más o menos lo hace bien. No es ninguna maravilla. Yo creo que esto lo tendrán que afinar más. Pero en principio lo hace bien. Bien, yo por ejemplo, si cojo y le doy a Sky y me voy a Ajustes y le doy Claridad a tope, si os dais cuenta, la claridad solo la está metiendo en el cielo. Aquí, nada de nada. Bueno, pues no está mal. Es verdad que todavía le queda un poquito de depuración en ciertas cosas, pero ya es un paso adelante y sobre todo que es que nos analiza. Ya no solo que diga, bueno, pues selección de cielo, que me busque el cielo o que me busque tal, o sujeto. No, es que directamente me analiza la imagen completa y lo que va a hacer es decirme con etiquetas, pues, qué hay y yo puedo seleccionar lo que quiera. Vamos a hacer otra prueba. Vámonos, por ejemplo, de nuevo catálogo y vamos a poner una imagen con una persona. Vamos a darle aquí a editar. Vamos a darle color, por ejemplo, y uso de la máscara. Bueno, uso de máscara, A y mask y que busque. Bueno, pues ya no han encontrado cosas. Y humano, o sea, humano, cielo, arquitectura, agua, montañas, natural ground y hombres haciendo cosas en el ground. Bien, si pulsamos en humano, nos pilla relativamente bien, salvo esta parte que es verdad que es muy normal que se mezcle con el suelo porque son tonos muy parecidos. Este y este, por ejemplo, del tenis. Esta parte de aquí, estos son muy parecidos los tonos. No está mal, no lo hace mal. Cielo. Tampoco lo hace mal. Aquí hay un pequeño fallito y hay una unión regulera. Aunque creo que no se notaría mucho. Pero bueno, está ahí. También hay que decir lo bueno y lo malo. Arquitectura, sorpréndeme. Vale. Fallo. Aquí vemos un fallo claro en el que pilla de arquitectura la cara de ella y lo acantilado. Por lo tanto, esto mal. Esto estaría muy bien que Luminar hiciera como, por ejemplo, los programas de topas en los que cuando te hace algo mal te pongas una carita triste y cuando hace algo bien, una sonriente y eso va aprendiendo. Eso va a los servidores y eso va aprendiendo de sus errores. Sería una forma buena de avanzar. Ya no sé cómo lo harán esta gente, pero bueno, en principio, arquitectura mal. Water. Water. Aguata. Aguata. El agua la hace muy bien también. El agua la hace bastante bien. Montañas. También me va a tener que sorprender. Aquí también se hace un lío. De momento, de toda la etiqueta, arquitectura y montaña son los grandes fallos. Natural Ground. Supongo que será todo el suelo. Bueno, casi todo el suelo. Esto es que la ha pillado como una montaña. Se la ha metido en la cabeza con una montaña o es un edificio. Estupendo. Bueno, pero esta selección sí está relativamente bien. Algún fallito por aquí. Bueno. Y quiero ver la sorpresa de lo que es Man-Made Ground. Vale, supongo que será hecho por el hombre, ¿no? Como si fuera un suelo artificial, supongo. Mi inglés malísimo, ya lo sabéis. Bueno. Bueno, si nos ceñimos a lo que suele usar, que es, en este caso, el sujeto, sería Human, el agua o el cielo, el Sky, pues podríamos trabajar bien. Yo cojo Sky, le doy ajustes y saturación, le meto mucha saturación. Si os dais cuenta, tampoco se notan cortes, demasiado evidentes, ¿no? Maltes de intensidad, saturación. No está mal. Antes y después. Está bastante bien. Vamos a hacer más pruebas. Vamos a coger, por ejemplo, esta foto de David. Le damos a editar. Le decimos blanco y negro, le decimos uso de máscara, que busque. Human. Aquí no debería haber ningún problema, porque se ve bastante bien dónde está el humano. Al principio. Vale, pues, aún así, no lo ha hecho bien, ¿eh? No lo ha hecho bien. Aquí no ha sorprendido. Yo pensaba que este sí lo iba a pillar bastante bien y si os dais cuenta, los brazos lo hace mal. Lo de Sky me va a dejar planchado, porque lo de el Sky, no sé dónde está el cielo ahí. Aquí abajo, aquí Sky, muy bien. Flora, súper bien también. Bueno, pues también. Random, ¿vale? Esto es como decir random. Arquitectura, water, esto es lo mismo. O sea, aquí, agua pillará esto azul, supongo. Vamos a ver. Aquí está el suelo, según esto, y el agua será esto azul, seguramente, o algo, ¿no? O pillará como... Ah, no, tampoco ni eso. Esto es agua, porque lo quiere la inteligencia artificial. A mí, no me convence, ¿vale? Está muy bien que ya lo hayan implementado, pero yo pensaba que en implementarlo más tarde iban a tenerlo más depurado. A mí me sorprende un poco. Vamos a abrir otra. Vamos a seguir, por probar. Vamos a decirle, por ejemplo, vamos a estructura otra vez. O no, mejor, color. Uso la máscara, que seleccione máscara, a ver lo que encuentra. Bien, tenemos Sky, que lo hace bien, lo hace bastante bien. Tenemos Water, lo hace bien. aquí ya se sale un poco en la tierra, así que aquí no lo hace tan bien, pero bueno, lo que es el agua este sí. Montañas, mal, porque hace la mitad de las montañas de aquí, esta ni las toca y se va a las nubes, mal. Natural Ground, muy mal también, porque realmente no pilla todo el suelo en sí. Y el Man Made Ground. No sé si mezclas los dos Ground. No, tampoco tienes todo. Estas selecciones son fáciles, deberían ser fáciles. Me da la impresión de que está muy cogido con pinzas. Esta ha sido la prueba de máscara. Desde mi punto de vista, tiene mucho que mejorar todavía. La implementación ha sido tardía y no muy buena. Vuelvo a entender perfectamente a la gente de Skylum, que están en Ucrania, que allí pues ahora mismo está todo muy complicado y que tienen que ir más lento en el desarrollo y aparte puede ser más impreciso. Entonces, bueno, le damos esa lanza a su favor porque realmente sigue teniendo mérito estar sacando actualizaciones tan entre comillas seguido con la situación que tienen. Y dicen que aparte de todo esto han mejorado hasta 10 cosas, 10 problemas en los que daban unos resultados inesperados el Luminar. Así que, bueno, siempre es bienvenido cualquier arreglo a fallos de estabilidad, a fallos de resultados, fallos, o sea, resultados que no estaban dentro de lo previsto y cosas así, no hay rendimiento y cosas así. Si queréis comprarlo, si queréis probarlo, lo que sea, abajo en el cajón de la descripción tenéis enlaces y un código de descuento que es Carlos Castro 10 en el que aparte del precio que tenga te quitan 10 euros. Sirve para catalogar, sirve para editar, es un software muy completo y como digo, a mí me gusta, me parece que todavía tiene mucho que mejorar, pero es verdad que respecto a la versión original de Luminar Neo, la que hablamos aquí la primera vez, de Luminar Neo, ahora ha mejorado muchísimo. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, abajo en el cajón de los comentarios pues puedes ponerlo y yo rápidamente te escribiré. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo y hasta luego.